Hola que tal, los saluda su amiga Muerta Guzmán Este video es nada más para saludarlos Y desearles un feliz Halloween Y que pues se despeguen, que se diviertan Ya saben, estoy medio cucu, medio loca Espero que les guste y que les saque una sonrisa O al menos algo por el estilo A los dislikes, yo sé que va a haber muchos inscritos No me importa ¿Quién duerme contigo? ¿A quién despiertas con un beso en las mañanas? ¿Y quién te sirve el desayuno hasta tu cama? ¿A quién le gritas, vida pásame la toalla? ¿Dime quién es esa? ¿A quién le dices por teléfono te amo? ¿Por qué le dices que te irás para el trabajo? Si ya hicimos cita para vernos más al rato ¿Quién es la intruso? ¿Quién te detiene para que no estés conmigo? ¿Por qué le dices que te irás con un amigo? ¿Si ese amigo tiene nombre y apellido? ¿Quién es la intruso? ¿Por qué le sigues mintiendo a la señora? ¿Ya me graduaste, hasta me hiciste tu doctora? ¿Será por curar la calentura cada hora? Me acostumbré a ti, ya no sé ni qué decir Toda mi mente se encuentra con tu vida ¿Quién es la intrusa en este triángulo de amor? Pero si ella es tu esposa, ahora entiendo La intrusa he sido yo ¿Quién es la intrusa?